Hermosa muñeca de talle gentil, dorosito de cielo, capullo de abril, lo mismo que el poeta quisiera cantar, pues belta silueca tu gracia sin par, más frente a tu imagen es que me hace soñar, prefiero dorarte, mirarte y callar, porque no hay palabras en mi compresión, expresen el ansia de mi corazón. ¿Quién eres tú? ¡Qué misterio! ¡Ay, en tu fascinación! ¿Quién eres tú? Porque a tu lado tienes bloc de emoción, ¿Quién eres tú? Una estrella que me ciega de sentar, ¿Quién eres tú? Para que yo muera por tu amor. Tu aliento es perefuma, tu voz celestial, caricias tus ojos, tu boca se les gual, por eso al mirarte, yo que nunca me, te quiero, te adoro, ya cuanto no seré, ¿Quién dice que Venus es una perfección? No ha visto tu talle, ni ha oído tu voz, así yo pudiera decírtelo a ti, todo lo que siento desde que te vi. ¿Quién eres tú? ¡Qué misterio! ¡Ay, en tu fascinación! ¿Quién eres tú? Porque a tu lado tienes bloc de emoción, ¿Quién eres tú? Una estrella que me ciega de atendor, ¿Quién eres tú? Para que yo muera por tu amor. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú?